Desde la Defensoría del Pueblo seguimos brindando acompañamiento humanitario a las comunidades de Arauca que han resultado afectadas por la confrontación entre el ELN y las disidencias de la FARC y que han dejado como saldo trágico el asesinato de 24 personas. De la misma forma, se han generado varios desplazamientos forzados de quienes temen resultar afectados por las acciones de los grupos armados. Además de las seis familias hacia Tame y siete a Saravena que hemos registrado con los líderes de las comunidades, la personalidad de Tame reporta unas 40 familias más. En el mismo sentido, el municipio de Arauquita reporta el desplazamiento de dos familias, un desplazamiento intraurbano en el municipio de Fortul y el desplazamiento de dos personas en el municipio de Arauca. Hoy, funcionarios de nuestra regional Arauca, junto con el Delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, realizaron acompañamiento a las comunidades del Centro Poblado del Botalón, donde acudieron cerca de 500 personas de tres distritos, y el Centro Poblado de Puerto Jordán, donde acudieron unas 1.200 personas de 42 veredas y cuatro distritos, para manifestar el rechazo a las acciones criminales ocurridas en los últimos días. Hacemos eco del llamado de las comunidades para que los grupos armados ilegales respeten a la población civil, para que la mantengan al margen de sus actividades, para que cesen los homicidios en su territorio, para que no se recluten menores de edad y frenar toda acción que lo obligue a dejar su territorio.